Y el sábado a la noche nos peinamos, nos pintamos, nos pusimos la mejor ropa y nos fuimos a Puro Bar porque allí se presentó en una noche muy exclusiva la revista Vitral. ¿Qué es la revista Vitral? Es una revista que viene a ocupar un lugar que no estaba cubierto en la ciudad de Rafaela, que tiene que ver con la moda, con las tendencias, con la salud, con la vida cotidiana. Y es por eso que nos hemos encontrado con las responsables, Ana Julia Ordóñez y Laura Bertona, nos contaron acerca de esa noche porque había mucho nervio, había mucha actividad durante esa noche y pudimos hablar con ellas luego. Pero aquí tenemos todas las imágenes y atención, esto es un poco de autobombo porque en la revista hay una entrevista a mi persona que habla acerca del programa en pantalla. Así que vamos a compartir el compilado. ¡Gracias! Bueno, apostando a un nuevo emprendimiento, ¿cómo surgió esta idea? La verdad que cuando las chicas fueron al local a proponernos esto de salir a la revista no lo pensamos mucho porque nos pareció realmente algo nuevo para Rafaela, algo bien hecho, algo bien proyectado y nos encantó la idea porque es otra forma de mostrar el producto. ¿Qué es lo que ve la gente en la revista de tu producto? Con ropa que puede usar todos los días para ir a trabajar, ropa básica, ropa urbana, sí, es ropa que la usás todos los días. Bueno, ¿cómo surgió esta idea de sumarse a este proyecto, a este vitral? La verdad que me gustó la idea de las chicas, me pareció interesante que en Rafaela haya una revista donde podamos ver cosas de Rafaela, para que digamos, viste que a veces la gente tiende a irse un poco a otros lados y sin saber que en Rafaela tiene muchas opciones para elegir. La verdad que Rafaela es tímida, es vergonzosa, es reservada. Para mí sí, eso es lo que yo siempre les digo, que se tienen que animar más porque cuando ellas van a mi negocio y ven siempre me preguntan, quiero algo raro, entonces bueno, yo se lo muestro. ¿Cubrieron las expectativas el sábado a la noche? Bueno, sí, la verdad que el lanzamiento de la revista realmente cubrió nuestras expectativas. Bueno, fueron oficiantes, estuvieron compartiendo el lanzamiento los oficiantes, bueno, la gente que colaboró desde el contenido y nuestros familiares también, acompañándonos en esa noche tan especial que fue el lanzamiento de vitral. Sin dudas que vienen a cubrir un espacio que faltaba en la ciudad de Rafaela, ¿cómo piensan proyectarlo de ahora en más? La idea es seguir con la misma calidad, los mismos contenidos, mantener la línea editorial, además, bueno, conseguir más oficiantes, mostrar otras cosas, tenemos una sección en stand-by que la vamos a reflotar y bueno, generar cosas nuevas y que entretenga a la gente, que guste. Si alguien quiere encontrarse con la revista, ¿cómo puede hacer? A través de un correo electrónico, revistavitral.gmail.com ¿Va a ser exclusivamente para la mujer? No, en realidad cuando pensamos el contenido queríamos buscarle una vuelta más y por eso incorporamos también al hombre, así que tanto en lo que es moda, belleza, salud y ocio, que son los contenidos fundamentales de los que se estructura la revista, está contemplado el hombre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.